En la escuela primaria Vicente Guerrero de esta ciudad, el director encargado Jesús Galeana Moreno informó que se va a trabajar de manera híbrida, lunes, martes y miércoles de manera presencial con un aforo del 50% y jueves y viernes de forma virtual, acuerdo al que llegaron con los padres de familia, indicó que los mentores son los que se pusieron de acuerdo con cada uno de los asesores, quienes también adquirieron todos los insumos y acordaron que a cualquier síntoma, por muy leve que este sea, se debe de notificar a la escuela mediante el asesor. Mira, del total que tenemos de 200 alumnos, están regresando 100 alumnos a partir del día de hoy, se va a trabajar de manera híbrida, tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y viernes, es decir, ¿se dividieron por grados o cómo lo hicieron? No, se dividió por porcentaje de alumnos, 50% de cada aula. De cada aula, ok. Sí. ¿Esto fue un acuerdo con los padres de familia? Claro que sí, cada maestro, sí, todos los padres de familia, para tomar los acuerdos y tener todos los insumos, porque el gobierno no nos ha otorgado nada. Es por parte de los padres de familia, los gel y todo. Es precisamente lo que te iba a preguntar, ¿los padres de familia compraron el gel, los cubrebocas, el termómetro? Sí, cada grupo cuenta con su termómetro, gel antibacterial, sanitizante, cloro y también tienen su paquete de cubrebocas y el maestro, por si algún alumno llega a tirar un cubrebocas, pues no lo recoge y se lo ponga, se le da otro nuevo. Jesús, ¿qué horario es el que ustedes están ya tomando en cuenta para las clases? Porque en algunas escuelas no va a haber cooperativa. ¿Cómo le van a hacer ustedes? Aquí se está tomando de 8 a 12 y media y otros grupos de 8 a 11, donde tienen niños que vienen de más retirados. Los que tienen cerca, le van a traer su lunch a las 10 y media y va a dejar el padre su lunch en la entrada y nosotros vamos a alcanzar al niño. Director, en caso de que un estudiante pues tenga, presente algún síntoma aquí, fiebre, tos, gripa, inmediatamente le notificaran al padre. Sí, si algún niño tiene algún síntoma de fiebre, tos o gripa, se le va a llamar al padre de familia, cada maestro tiene su número de teléfono, así como su servidor y también turnarlos al centro de salud comunitario para que se le dé atención al instante. ¿La hora de entrada a qué hora es? La hora de entrada es a las 8 y media de la mañana. ¿Y salida? 12 y media. Aunque existe toda la disposición tanto de los maestros y los padres de familia de regresar a las aulas, ya de manera definitiva hay mucha incertidumbre debido a que aún está latente el virus del COVID-19 y a cualquier síntoma tanto de alumnos como del personal docente y de apoyo se debe de notificar inmediatamente. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN 6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.